chico primero un vídeo más en ahorrando con youtube porque se encuentren muy bien el día de hoy voy a estarles por aquí compartiendo una oferta de la farmacia decidió recuerden que esta oferta comenzaron el día 9 y van a terminar el día 22 de junio así que vamos a empezar por aquí con lo que serían las primeras ofertas y que recuerden que si les gusta el tipo de vídeo no se lo olviden por favor de suscribirse al canal y por favor de dejarnos el requisito recuerden que eso es lo que nos ayuda para que youtube siga notificando cada actividad de este canal pensando con lo que sería esta oferta para los productos de la oferta nos dice compra uno y el segundo sería al 50 por ciento de descuento comprado y nos van a regresar 2 dólares en un extra así que aquí también va a ser los productos que ustedes se quieran llevar yo me voy a estar llevando lo que serían estos productos que están un poquito más caros por el precio de 9 dólares con 99 recuerden que estos a estos desodorantes y ya les subieron bastante el precio anteriormente estaba por 8 dólares con 99 ahora la oferta nos dice a comprados nos van a estar regresando 2 y pues vamos a estar escaneando por aquí para poderles mostrar lo que sería el que tenemos en la aplicación si ustedes se quieren llevar los más económicos también pueden hacerlo verdad ahora yo voy a estar me llevando la cantidad de dos de estos ante 9 99 recuerden que pues uno nos van a cobrar al 50 por ciento verdad déjenme les puedo les voy a mostrar lo que sería el cupón que tenemos en la aplicación tenemos este cupón de 5 dólares para 5 productos y también tenemos este cupón de 4 dólares en 16 si hacemos la matemática sería 9 99 entre 2 más 9 99 pues no estoy llegando a lo que serían los 16 dólares voy a estar agregando lo que sería también a un desodorantes de estos de spray más económicos también pueden llevarse el de barra ya que el cupón de la aplicación también funciona para lo que son los productos de barra ok ahora si sumamos 7 dólares con 79 de o sea otro producto es un total de 22 dólares con 77 si sus precios son más de 10 dólares de 10 99 pues no les van a no necesitan meter otro producto porque pues ya están llegando verdad a lo que sería la regla del 98 10 minutos vamos a sacar la matemática antes que pues les voy a decir que cubren la regla 98 por ciento que ahí está también califica para los más económicos ahora si hacemos la matemática los tres productos es un total de 22 dólares con 77 vamos a descontar 4 en 16 cupón de 5 manufacturado y pues yo voy a estar dando lo que serían dos cupones de 3 dólares para esos productos recuerden que estos cupones ya casi vencen el día 30 de junio así que voy a estar utilizando dos serían menos 6 ok nos tocaría que pagar 7 dólares con 77 pero nos regresan dos al final los tres productos nos quedarían por 5 77 o cada uno a un dólar con 92 que no es un precio nada mal ahora si en su tienda los productos están por 10 99 vamos a hacer la matemática más 10 99 porque ahí pues ya usted tiene un total de 16 dólares con 48 si los productos tienen el precio de 10 99 van a descontar 4 en 16 aquí solamente van a dar un cupón de 3 dólares o perdón el cupón de 5 no aplicaría recuerden que el cupón de 5 es para tres productos entonces tienen que dar dos cupones manufacturados de 3 serían 6 pagarían 6 48 pero les regresando les quedarían por 4 dólares con 48 o cada uno a 2 24 creo que en realidad la mejor oferta va a ser la primera opción que yo les estoy dejando adiós y y y bueno pues por aquí está lo que sería mi recibo como pueden ver está comprado uno precio regular el segundo me lo cobraron al 50% y el tercero pues lo pagué a precio regular por ahí están los dos cupones manufacturados de 3 que yo di el cupón de 5 dólares haciendo glitch 4 en 16 yo di 4 dólares en un extra pagué los 3 dólares con 77 pero me regresaron los 2 dólares así que recuerden que la oferta en sí queda por 5 dólares con 77 los tres productos como les digo no es un precio nada mal 5 77 si ustedes como les digo lo dividen entre los tres productos cada producto les queda a un dólar con 92 realizando también esta oferta que me dice gasta 12 y nos van a estar realizando 4 dólares para los productos de maybelline para este producto tenemos en la aplicación lo que sería este cupón de 3 dólares de la máquina roja también tenemos este cupón de 3 en 15 y este cupón de 3 dólares manufacturado me voy a llevar lo que sería este producto de 14 dólares con 99 recuerden que ahí ya estamos llegando a lo que sería la regla del 98 por ciento para que se nos descuente el cupón de 3 en 15 3 de la máquina roja y el cupón de 3 manufacturado pagaríamos 5 99 pero nos regresan 4 al final no nos quedaría por un dólar con 99 lo que este producto la verdad es el producto me encanta porque el contorno que tiene está súper súper bonito pues y pues es el que yo uso por ahí por ahí estuve pagando ya lo que fue el producto de maybelline y aquí está mi recibo 14 dólares con 99 ahí está el cupón de 3 dólares manufacturero cupón de 3 en 15 pon de 3 de la máquina roja y yo estuve dando 5 dólares en extra para pagar 99 centavitos y vos me están regresando por aquí lo que serían los 4 dólares por gastar 12 pero recuerden que pues solamente pues yo utilice 5 dólares me regresaron solamente 4 pues la oferta queda por un dólar con 99 si usted pues la hace con la regla 98 por ciento verdad ahí está y si no pues si solamente quiere gastar los 12 dólares pues ahí les va a tocar que sacar una matemática diferente a usted así que les dejo por aquí lo que sería esta oferta la verdad está buena y 100% también digital pero también por aquí lo que son estos productos de la marca sugar estos productos están con el 75 por ciento de descuento su precio regular es de 5 dólares con 49 y ahorita está saliendo por un dólar con 37 por si a ustedes les interesa también les voy a dejar lo que sería el código de barra por aquí quiero dar las gracias también a flor porque ella me estuvo compartiendo bastante licenciación pero en la tienda que estoy en este momento pues no hay muchos productos pero bueno les comparto por aquí el código de barra de estos y también están estos estos como son como las a los recién de las de los cepillos estos productos estaban también por su precio regular era de 6 dólares con 49 y también tienen lo que sería el 75 por ciento de descuento ahorita están escaneando por un dólar con 62 así que si ustedes lo necesitan por ahí pues se los dejo saber que están con el 75 por ciento de descuento y les muestro también por aquí lo que sería el código de barra de los como se más de las cabecitas que ahí está el código de barra para que ustedes pues puedan checar en su tienda si encuentran productos como estos en liquidación así que bueno les dejo por aquí lo que sería la oferta y bueno pues les dejo por aquí lo que sería la oferta por si ustedes verdad quieren realizarlo la verdad la oferta para los desodorantes se me hace súper bien el precio recuerden por favor que el cupón de de 5 es para tres productos así que aunque costaran más de 10 dólares pues tendrían que llevarse los tres productos verdad ahora si los tienen al mismo precio que yo los tengo pues les va a quedar la oferta como yo la estuve realizando así que espero que les guste en este vídeo no se olviden por favor de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y puede dejarme su like recuerden que eso es lo que nos ayudará para que youtube les siga notificando cada actividad de este canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós ah ah ah